Nuestra oficina se encuentra en el centro de Brooklyn, cerca de transporte público y de fácil acceso desde cualquier punto de la ciudad de Nueva York. Además de inglés, se habla también español, hindi, bengalí y urdo. Estamos abiertos las tardes y los sábados. Nosotros nos encargamos de los accidentes, la quiebra, el derecho de familia, la inmigración, bienes raíces, los testamentos y asuntos inmobiliarios en la ciudad de Nueva York. Además, nos ocupamos de asuntos de bancarrota en gran parte del estado de Nueva York. Nosotros nos encargamos de la inmigración y asuntos de divorcios incontestados en todo el estado de Nueva York. Además, nos encargamos de la bancarrota y asuntos de inmigración a través de Nueva Jersey. Ofrecemos consultas gratuitas. Nuestros honorarios son competitivos y ofrecemos planes de pago. Desde el 1986, hemos ayudado a más de 20,000 clientes. Nos esforzamos para proveer servicios legales excepcionales a un precio razonable y en un ambiente profesional agradable y libre de estrés. Consideramos a nuestros clientes como nuestra familia extendida. Si usted necesita ayuda legal, llámenos para programar una consulta gratuita. Gracias por ver el video.